Les invito mis hermanos, muy buenas tardes, les invito a que nos unamos a la oración de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es mucho lo que podemos aprender de los profetas, sobre todo porque son hombres de Dios, y hombres del pueblo de Dios. Pero, al hablar de la profecía, como al tomar cualquier otro hilo propio de la revelación, sabemos que la plenitud se encuentra en Cristo. Y por eso, en esta charla vamos a referirnos al ministerio profético de Jesucristo. Observemos, hermanos, que Cristo no aceptó sin más el título de Mesías, ni tampoco el título de Rey. Así, por ejemplo, cuando querían nombrarlo Rey, nos dice el capítulo sexto de San Juan, Él se fue aparte, se retiró, se escabulló. Con la palabra Mesías, que significa algo muy parecido, porque Mesías es el ungido, y ser ungido es propio del Rey, Cristo también tomó una postura distante. Solo en un contexto muy específico acepta la palabra Mesías. Por ejemplo, cuando Pedro le dice, Tú eres el Mesías, el enviado de Dios. Cristo no acepta esos títulos fácilmente. Rey acepta ser, acepta que Él es el Rey, en circunstancias en que su reinado está fuera de toda ambigüedad. Fue lo que sucedió frente a Pilato. Le dijo Cristo al procurador romano, Yo para esto he nacido, para esto vine al mundo, para ser Rey. En esas circunstancias, no iba a quedar ambigüedad sobre cómo era el reinado de Cristo. En cambio, hay otros títulos que Cristo sí acepta. Por ejemplo, acepta el título de Maestro, ese lo acepta. Él se llama a sí mismo Pastor, y por consiguiente, pues entendemos que es un título que también acepta. Él encuadra su misión específica en continuidad con los profetas. Hay dos pasajes de los evangelios que nos muestran esto, tal vez tres. Primero, observemos que en las bienaventuranzas, según la recensión de San Mateo, Cristo dice, Bienaventurados seréis cuando os persigan y os calumnien y digan toda falsedad contra vosotros por causa de la justicia. Así trataron a los profetas. Es decir, que Él quiere que la comunidad, que sus discípulos, y se entiende Él mismo, tengan ese ministerio profético. Es un dato interesante. Por supuesto, está ahí en la palabra de Dios, pero digo, interesante destacarlo. Cristo quiere una comunidad profética. Una comunidad en continuidad con los profetas. Cristo no habla de su comunidad en continuidad con los sacerdotes, los levitas del Antiguo Testamento. Cristo no habla de su comunidad en continuidad con los jefes, los príncipes, que tenían o que tuvieron tanta importancia en los comienzos del pueblo de Dios. Así, por ejemplo, Moisés convocó a aquellos 70 ancianos, esos 70 jefes. No. Cristo no habla tanto de su comunidad en continuidad con aquellos jefes, o reyes, o sacerdotes del Antiguo Testamento, sino que habla de su comunidad en continuidad con los profetas. Es un dato que hay que tener en cuenta. Segundo, cuando está en una disputa con fariseos y escribas, les dice, ustedes erigieron monumentos a los profetas. Mejor dicho, los padres de ustedes, sus padres erigieron monumentos a los profetas. Y dice Cristo, completen ustedes la medida de sus padres. En cierto sentido, con una actitud desafiante, que muestra que la oposición que tuvieron los antiguos profetas es la oposición que él también está experimentando. Los profetas recibieron esa oposición de parte de las autoridades de aquellos tiempos. Ahora Cristo la recibe de parte de aquellos que se consideran autoridad religiosa, los fariseos, los escribas. Por último, tengamos en cuenta que el pueblo de Dios lo mira a él como un profeta. Así, por ejemplo, ante uno de sus milagros, ¿qué dice la gente? Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Queda demostrado entonces que Cristo realiza su ministerio en continuidad con los profetas. Dos de las grandes promesas de los profetas, una hecha por Jeremías y otra hecha por Ezequiel, conectan con la última cena y por lo tanto con nuestro ministerio sacerdotal. Había dicho Jeremías que se necesitaba una nueva alianza, nueva alianza. Las palabras de Cristo en la institución de la Eucaristía son este es el cáliz de la nueva alianza. Es decir, que Cristo está en continuidad y en cumplimiento con lo que dijo Jeremías. Cáliz de la nueva alianza. El profeta que había hablado de una nueva alianza era Jeremías. Entonces, Cristo conscientemente se inscribe en esa línea marcada por Jeremías. Y luego tenemos el caso de Ezequiel Os daré un corazón nuevo Os infundiré un espíritu nuevo el texto de Ezequiel 36 Un espíritu nuevo Cristo en el contexto de la última cena dice a sus apóstoles Les conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá a ustedes el espíritu pero si yo me voy lo enviaré lo enviaré Cristo aparece como dador del espíritu allá en Juan capítulo 16 comparece con Ezequiel capítulo 36 se nota que Cristo está cumpliendo promesa mesiánica la promesa propia del Mesías que es dar el espíritu o sea que Cristo insistamos se sitúa conscientemente en continuidad con los profetas muy particularmente con esas grandes profecías de Jeremías y de Ezequiel el tiempo litúrgico en el que más se muestra la continuidad entre los profetas y Cristo es el tiempo litúrgico que está allá a las puertas el tiempo de Adviento conviene aquí recordar cuál es la estructura litúrgica del Adviento en términos de la liturgia de la palabra usted notará que la primera lectura está tomada casi invariablemente de Isaías excepto claro está en las fiestas de precepto Isaías la primera lectura en las ferias está tomada de Isaías empezando por Isaías capítulo 2 pero observe una cosa que al revés de lo que sucede en los demás tiempos litúrgicos sea cuaresma pascua navidad tiempo ordinario la voz cantante en el Adviento la tiene la primera lectura y el Evangelio se escoge en consonancia con la primera lectura esta es una característica muy interesante del Adviento por eso usted verá que en una semana típica de Adviento el Evangelio sale de Marcos Mateo Juan no hay una lectura seguida del Evangelio sino que el Evangelio se escoge de acuerdo con la primera lectura ¿por qué eso? porque la primera lectura tomada de Isaías tiene carácter de promesa y el Evangelio donde siempre aparece la figura de nuestro Señor tiene carácter de cumplimiento entonces el Adviento que ya tenemos en pocos días es una oportunidad magnífica para darse cuenta de lo que estamos comentando aquí como Cristo está en continuidad con el ministerio de los profetas y como en Cristo se cumple todo lo que Dios había anunciado por los profetas bueno ahí terminamos esta introducción vamos a comentar ahora sobre las acciones proféticas de Cristo concretamente pues nos referimos a su ministerio público básicamente podemos decir que Cristo hizo tres cosas en su ministerio público curaciones exorcismos y predicación sobre todo predicación en forma de parábolas entonces desde el ángulo que estamos tomando para esta predicación nuestra miremos como cada uno de estos rasgos del ministerio público de Cristo es un rasgo profético las curaciones las curaciones son señales de la llegada del reino es tan profundo este carácter de señal que en el evangelio según San Juan no se habla de milagros sino que la palabra que utiliza el evangelista es la palabra señales en griego se mella las señales esta fue la primera de las señales que realizó Cristo las señales de Cristo son señales proféticas en cuaresma estas señales proféticas se notan en los domingos tercero cuarto y quinto usted puede notar que en el ciclo A el domingo tercero de cuaresma toma el texto de la samaritana el domingo quinto de cuaresma cuarto perdón la curación del ciego de nacimiento y el domingo quinto de cuaresma la resurrección de Lázaro son tan importantes estos textos que la liturgia permite que se hagan estas lecturas en cualquier año así por ejemplo el año litúrgico que va a empezar es el año C el año de San Lucas pero estese usted atento y acuérdese de mi por favor cuando lleguemos al domingo tercero de cuaresma usted notará que se dice ahí hay las lecturas propias de San Lucas pero dice también se puede tomar el evangelio de la samaritana y en el cuarto domingo de cuaresma dice también se puede tomar el evangelio del ciego de nacimiento Juan capítulo 7 y en el Juan capítulo 9 perdón y en la resurrección de Lázaro en el domingo quinto dice estará el texto de San Lucas el año entrante domingo quinto de cuaresma acuérdese de mi pero nos dice también se puede tomar la resurrección de Lázaro porque la iglesia desde tiempos antiguos ha considerado tan especiales estos textos porque en ellos particularmente en la curación del ciego de nacimiento y en la resurrección de Lázaro se muestra como las curaciones de Cristo son señales cuando uno entiende que las curaciones son señales también puede entender mejor o por lo menos es la explicación más probable en lo que yo he podido conocer de lo que se ha llamado entre los exégetas el secreto mesiánico porque Cristo después de algunas curaciones le dice a la persona no se lo digas a nadie porque Cristo quiere mantener el milagro como oculto una explicación que es la mejor que conozco por eso se la comparto es esta porque en Cristo era importante el milagro o sea la curación como tal pero es importante y todavía más el significado del milagro Cristo quiere que no nos quedemos en la curación sino que lleguemos al significado del milagro el milagro es una obra pero el milagro es también un signo y Cristo quiere que no nos quedemos en la obra sino que lleguemos hasta el signo porque sólo el que llega hasta el signo llega a la conversión los milagros son signos del reino y por eso el que llega al signo se da cuenta de que a través de ese milagro Dios le está enviando una señal y esa señal claramente es una señal que lleva a conversión se puede demostrar fácilmente que a Cristo le interesaba no sólo la obra compasiva por supuesto que quería la obra compasiva duele ver a la persona ciega o paralítica o sorda pero Cristo no quiere que nos quedemos en la obra compasiva sino que lleguemos hasta el significado en qué texto nos apoyamos para hacer esta afirmación allí donde Cristo critica las ciudades donde había realizado el mayor número de milagros hay de ti corozaín hay de ti Betsaida porque si en tiro y en sidón se hubieran hecho los milagros que en ti hace tiempo se hubieran convertido eso es lo que Cristo quiere observa lo que decíamos antes en nuestra charla pasada sobre los profetas en el corazón del ministerio profético está siempre está siempre el llamado a la conversión tanto que todo anuncio de desastre es condicional ese es un tema teológico precioso que desarrolló el que entonces era cardenal Ratzinger con motivo de la revelación del tercer secreto de Fátima en el año 2000 decía Joseph Ratzinger que el anuncio de calamidades en el ministerio profético no es el final inevitable de una película como cuando uno ya ha visto una película ya sabe lo que inevitablemente va a suceder eso no dice dice el cardenal Ratzinger después papa benedicto claro dice todo anuncio es condicional donde más se nota esto es en el libro de Jonás fíjate como Jonás anuncia dentro de ¿cuánto tiempo dice? 30 o 90 días ¿cómo es? 40 días me escapó la cifra en este momento dentro de tantos días 40 como que son dentro de 40 días Nínive va a ser destruida él no lo presenta como un condicional pero nos enseña Ratzinger era un condicional ¿por qué? porque en el corazón del ministerio profético siempre está el llamado a la conversión entonces los milagros de Cristo son llamados llamados del amor de Dios para la conversión y por eso el lamento de Cristo hay de ti Corozain hay de ti Betsaida poblaciones poblaciones de Galilea porque si en tiro y en sidón se hubieran hecho los milagros que en ti hace tiempo se hubieran convertido eso es lo que Cristo quiere el papel del milagro es que te sientas tan amado por Dios y que sientas tan cercano a Dios que sientas tan próximo y poderoso a Dios en tu propia vida que tú puedas decir el que me sanó el cuerpo porque yo estaba paralítico o sordo o ciego el que me sanó el cuerpo puede también levantar mi vida puede también transformar mi vida entonces las curaciones de Cristo en cuanto obras son obras de amor obras de un corazón compasivo pero tienen un propósito el propósito es ser señales del reino de Dios ser invitaciones a la conversión entonces cuando Cristo a mi me gusta usar esta expresión cuando Cristo les dice por ejemplo a estos recién curados le dice mira no le digas a nadie que es lo que está haciendo me gusta describirlo así está mandando la gente a retiro no empieces a cacarear lo digo en caricatura no empieces a cacarear el milagro entra en el significado del milagro para que te des cuenta cuanto te ama Dios para que te des cuenta que cerca está Dios para que te des cuenta que el poder de Dios no es para aplastarte sino para levantarte Cristo los mandaba a callar Cristo les decía no le cuentes a nadie porque los enviaba a retiro espiritual entra en el milagro entra en el significado o sea que las curaciones de Cristo son acciones proféticas hablemos de los exorcismos hay varias características de los exorcismos realizados por Cristo que nos hacen ver el carácter de signo que tienen hay un carácter de signo en esos exorcismos observemos por ejemplo la controversia que se forma con los fariseos que dicen este expulsa los demonios con el poder del príncipe de los demonios más adelante en esta misma enseñanza vamos a comentar sobre Cristo el profeta frente a varios grupos incluyendo por supuesto los fariseos entonces mire lo que dice Cristo defendiéndose dice si yo expulso a los demonios con el dedo de Dios alusión al Espíritu Santo por eso en el Veni Creatus Veni Creatus Espíritus el famoso himno del Espíritu Santo se le llama dedo de la diestra del Padre Dígitos Paterne Dextere dedo de la diestra del Padre eso es tomado de este Evangelio donde Cristo dice si yo expulso a los demonios con el dedo de Dios es que el reino de Dios ha llegado a ustedes o sea que los exorcismos son señales de que ha llegado uno más fuerte conviene aquí ampliar un poco nuestro recuerdo de ese pasaje del Evangelio las palabras que dice Cristo como en forma de parábolas son estas cuando uno muy fuerte posee su casa tiene su casa se considera seguro pero llega otro más fuerte y le quita aquello de lo que él se creía seguro ¿a qué se refiere Cristo con el primer fuerte el que se siente seguro en su casa? se refiere al demonio que se ha adueñado de un corazón que se ha apoderado de una vida ¿y a qué se refiere Cristo con ese más fuerte que llega es el poder del Espíritu Santo que le quita al Espíritu del mal lo que creía que tenía seguro entonces los exorcismos son ante todo proclamaciones de la victoria de Dios esto es bueno tenerlo en cuenta porque a veces en nuestro pueblo sencillo hay malos entendidos a este respecto sería tema un poco para tratarlo más extensamente pero hay confusión en mucha gente sobre este tema de maleficios maldiciones oraciones de liberación y bueno todo ese toda esa temática y a veces hay un poco la idea como como de una especie de combate entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal una especie de combate incierto los exorcismos de Cristo tienen un sello que debe acompañar el servicio de la iglesia cuando se trata de las fuerzas del mal los exorcismos de Cristo tienen un triple sello primero los exorcismos de Cristo son discretos y casi silenciosos lo de hacer espectáculo en torno al mal es precisamente lo que le fascina al demonio como decimos popularmente robarse el show los exorcismos de Cristo suceden casi en susurros acuérdese cuando el geraseno y otra versión dice los gerasenos los demonios le preguntan a Cristo has venido a torturarnos antes de tiempo y explica el evangelista es que Jesús les había dicho que se fueran de ahí pero las palabras de Cristo no aparecen registradas entonces los exorcismos de Cristo están marcados por una especie de silencio de discreción de serenidad mientras que el demonio trata de hacer espectáculo por eso revolcar la gente gritar retorcerse echar espumarajo la actitud de Cristo es serena y segunda característica majestuosa majestuosa no es una pelea cuerpo a cuerpo es una actitud majestuosa la de Cristo compárese por favor con lo que nos presenta el libro del apocalipsis el libro del apocalipsis que es un libro muy serio tiene sin embargo una cosa medio chistosa porque resulta que todo el apocalipsis hasta el capítulo 20 es mostrando la preparación del gran combate no como vienen los sellos y después las trompetas y ya las plagas y bueno ya 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 viene el combate gran combate todas las fuerzas del mal se despliegan hasta el punto de que mucha gente se aparta de Dios porque el mal pulula en la tierra en ese momento y todo el combate se resuelve en dos versículos todo el combate se resuelve porque dice salió la palabra de Dios salió la palabra de Dios y venció al enemigo en dos versículos búsquelo y verá todo 20 capítulos hablando de como las fuerzas del mal sacan todo su bramido y todo su espectáculo y toda su arrogancia pero sale la palabra de Dios sale Cristo sale el majestuoso entonces cuando un sacerdote obviamente seguimos en esto las disposiciones de la iglesia y concretamente a nuestro obispo cuando un sacerdote vaya a entrar en esta contienda contra los poderes del mal tiene que ser una persona que siga el estilo de Cristo tiene que ser una persona de una gran serenidad que solo se le puede dar una profundísima fe y una altísima humildad esas son las características de un buen exorcista tiene que tener una altísima fe para mantener la serenidad no dejarse impresionar y tiene que tener una grandísima humildad porque el enemigo tratará o de seducirlo a través del bien que haya hecho o de asustarlo a través del pecado que haya cometido entonces el buen exorcista tiene que tener una gran serenidad y tiene que tener una fe impresionante para mantener la proclamación de la majestad de Cristo los exorcismos de Cristo son majestuosos majestuosos dice la escritura y no les dejaba hablar tiene que ser todo exorcismo tiene que ser una proclamación de la gloria de Dios una proclamación de la victoria de Dios entonces llevamos dos características del ministerio de liberación de Cristo la serenidad y la majestad y hay un tercer aspecto un tercer aspecto que aparece aquí y es que el exorcismo mismo se convierte en fuente de testimonio y de predicación de hecho nos enseña la iglesia que el único motivo por el que Dios permite algo tan terrible como es la el ataque del demonio es porque de ahí va a salir una mayor gloria y un mayor testimonio entonces nos damos cuenta que los el ministerio de exorcista que realiza Cristo es sereno es majestuoso y es para testimonio en síntesis es profético hablemos un poquito de la tercera dimensión del ministerio público de Cristo es decir su predicación en esta oportunidad amigos solo nos vamos a referir a las parábolas las parábolas son un modo profético profético de presentar el reino vamos a decir dos cosas de las parábolas seamos concretos primera que son las parábolas las parábolas no son fábulas las parábolas no son alegorías yo les comparto como siempre lo mejor que he conocido la mejor explicación que he conocido sobre las parábolas es esta las parábolas son retratos de la vida cotidiana a los que Cristo hace hablar el lenguaje del reino esas son las parábolas son fotos son retratos escenas de la vida cotidiana a los que Cristo les hace soltar un jugo que es el mensaje del reino por eso las parábolas tienen dos características son escenas cotidianas salió un sembrador a sembrar a una señora se le perdió una moneda en la casa puede haber algo más cotidiano que eso a un pastor que se le extravió una oveja cosas que pertenecen al mundo de aquella gente son escenas cotidianas pero en esas escenas cotidianas hay un mensaje que Cristo nos enseña a leer es decir las parábolas son una escuela de lectura de la vida las parábolas son una pedagogía de Jesús para que nosotros aprendamos en lo más sencillo como la señora a la que se le pierde la moneda como el hombre que se encontró un tesoro en el campo en lo más sencillo podamos ver que Dios nos está hablando entonces las parábolas por una parte tienen cada una su contenido pero las parábolas son una escuela para tus ojos son una escuela para que te acostumbres a reconocer aún en las cosas más elementales y cotidianas te acostumbres a reconocer la presencia de Dios la obra de Dios esto explica por qué muchas parábolas contienen elementos que no son nada edificantes cito dos que son siempre mis ejemplos acuérdese de esa parábola del hombre que encontró un tesoro en el campo el obrar de esa persona es edificante claro que no tipo es un tramposo o sea está en un campo ajeno o sea por lo pronto ya se metió en ese campo ajeno se da cuenta que hay un tesoro luego va y compra el campo para comprar el campo dice que hay ese tesoro no se queda callado es un tramposo entonces a veces uno se queda un poco perplejo al leerlo al estudiarlo al orarlo o al predicarlo y uno dice ¿cómo hago para predicar de este tramposo? simplemente Cristo está tomando una escena de la vida como es la vida Cristo no está haciendo un relato edificante Cristo no está haciendo un relato idealista Cristo está presentando las cosas que suceden en tu vida en tu vida en tu vida en la mía cosas escenas que podían resultar perfectamente naturales perfectamente normales para sus oyentes pero de esa escena que no es moralmente recomendable hay un aspecto hay una chispa una chispa del reino ¿cuál es la chispa del reino? la alegría tan tremenda de haberme encontrado un tesoro y tremendo tesoro o como se dice por estas tierras sipote tesoro tremendo tesoro el que me he encontrado entonces ¿qué es lo que está haciendo Cristo con las parábolas? enseñándonos a leer la vida a leer la vida cotidiana le doy otro ejemplo que salió no hace mucho en la liturgia usted se acuerda la parábola del administrador injusto yo creo que todos hemos sufrido y sudado en frío ahora yo como predico esto porque esa parábola no hay por donde agarrarla uno dice bueno el tipo era un mal administrador y entonces de una manera egoísta pensando solo en sí mismo dice bueno ahora yo ¿qué hago? para acabar no tengo fuerzas mendigar me da vergüenza ya sé lo que voy a hacer empieza a cambiar los recibos de lo que le debían al amo claro algunos exégetas caritativos dan una explicación lo que estaba haciendo él ahí era renunciando a su ganancia esa es una explicación que dan algunos exégetas es decir que los recibos estaban trampeados o tal vez esa era la costumbre de la época y él renuncia a su ganancia en todo caso uno ve que antes o después hay un torcido ahí hay una cosa rara fea y luego llega el amo el dueño y lo felicita a como te quedó el ojo lo felicita o sea felicita al tramposo y termina uno eso y dice palabra del señor y ahora predique sobre eso a ver empiece un tipo tramposo yo no sé porque debe ser mi ancestro costeño yo no sé por qué pero yo siempre me he imaginado que el amo el dueño de eso era un costeño yo digo era un costeño y el costeño se le queda mirando y le dice frega yo frega hermano bueno el hombre esa parábola que describe describe un comportamiento ejemplar no de hecho la mayoría de las parábolas no describen comportamientos ejemplares describen la vida como es pero que es lo que cristo quiere al presentarnos esas escenas educar nuestra mirada y nuestro pensamiento para que al ver la vida como es es decir con gente astuta con gente tramposa con gente mañosa para que al ver la vida como es aún en la rudeza de la vida podamos ver la chispa del reino me encanta esa expresión que en la rudeza de la vida podamos ver la chispa del reino fíjate esta otra parábola te acuerdas la viuda aquella que ora insistentemente bueno ora no sino que le insiste continuamente al juez en esa parábola también uno se vuelve como decimos popularmente se vuelve un ocho fácilmente porque resulta que la viuda insiste e insiste y llega el momento en el que el juez dice me va a terminar pegando esta señora o sea que ya se ve que la señora tenía cierto grado de agresividad y como se nos describe al juez un juez que no temía ni a dios ni a los hombres porque cristo presenta esa escena porque eso era lo que la gente vivía porque eso era lo que la gente la gente sencilla la gente del pueblo experimentaba cuantas veces la gente pobre de aquel tiempo iba a buscar justicia a los tribunales y se encontraban con jueces iniquos sordos a la necesidad del pobre y que es lo que está diciendo cristo cristo está tomando esa escena y nos está ayudando a encontrar en la rudeza de la vida la chispa del reino esas son las parábolas cristo hace hablar la vida pero no la vida ideal no la vida imaginada no una vida de mentiritas sino la vida con toda su crudeza la vida con toda su rudeza esa es la vida que cristo quiere que aprendamos a leer y que en medio de esa vida detectemos la chispa del reino nos damos cuenta entonces hermanos que las acciones de cristo hemos hablado de las curaciones los exorcismos y las predicaciones son proféticas cristo está ayudándonos a que tengamos una mirada profética es decir una mirada capaz de reconocer las señales de dios los signos de dios aún en medio de jueces injustos aún en medio de baja tecnología como esa siembra alboleo del sembrador aún en medio de gente tramposa como el que volvió a esconder el tesoro aún en medio de gente mañosa como ese que cambió los recibos que en medio de todo eso sepamos ver huellas chispas comienzo del reino de dios además las parábolas tienen otra función y es que al que no quiere entender no le dicen nada pero el que tiene necesidad de entender no dejará de encontrar enseñanza y luz en las palabras de cristo comentemos un poquito de algunos temas controvertidos que cristo aborda en su ministerio público que ya vemos que es un ministerio profético vamos a hablar concretamente sobre tres puntos cristo ante la ley cristo ante la mujer y cristo ante las riquezas queremos detectar esa dimensión profética profética de cristo ante la ley ante la mujer ante las riquezas vamos con la ley aquí hay que mencionar lo que ya se anunció antes los fariseos que se presentaban como los grandes cumplidores de la ley yo creo que hay que hacer una aclaración importante para la mayor parte de nosotros la palabra fariseo simplemente es otra manera de decir un hipócrita pero tenemos que devolvernos al tiempo de jesús y tratar de entender que era lo que querían esos fariseos para entender también porque llegaron a odiar tanto a cristo como nuestro papa francisco advierte tanto sobre los peligros del fariseísmo y él se refiere al fariseísmo bíblico fundamentalmente yo creo que esta enseñanza esta parte la necesitamos los fariseos querían el reino de dios lo mismo que los judíos de aquel tiempo el reino de dios estaba en el ambiente estaba en la expectativa estaba en el anhelo de aquella gente reino de dios para ellos significaba fundamentalmente una reedición de lo que había sucedido en tiempos del rey david por eso la expresión mesiánica por excelencia que ustedes la recuerdan en los evangelios es hijo de david decir hijo de david y decir mesías era lo mismo hijo de david lo que ellos esperaban lo que ellos anhelaban era el reino de dios y su referencia del reino de dios era lo que se había vivido en tiempos de david hay un salmo el salmo 147 que describe lo que se vivió en tiempos de david glorifica al señor jerusalén alaba tu dios sion ese es el dios que pone paz en las fronteras el pone paz en tus fronteras y te sacia con flor de harina esas expresiones poéticas del salmo 147 se corresponden de modo resumido con las grandes bendiciones que la ley de moisés presentaba para el pueblo fiel a la alianza eso fue lo que consiguió david david puso paz en las fronteras david logró con una mezcla de guerra y negociación logró poner a raya a los filisteos puso paz en las fronteras y en tiempo de david se conoció la abundancia en la paz la abundancia en la paz eso era reino de dios para ellos repito tiene una expresión mucho más larga desarrollada en la ley de moisés especialmente en aquel pasaje donde se describen las bendiciones para los que sean fieles a la alianza y las maldiciones para los que sean infieles a la alianza en las bendiciones por ejemplo se dice no se te va a perder ninguna cría del ganado a la cosecha no le va a entrar plaga vas a tener abundancia de dinero no tendrás que pedir prestado otros te pedirán prestado a ti tú vas a ser cabeza y no vas a ser cola vas a ir de primero esas son bendiciones que tiene la ley de moisés para los que no cumplan la alianza están las maldiciones correspondientes se te van a dañar las cosechas se te van a echar a perder las crías del ganado tus enemigos te van a doblegar tendrás que estar mendigando y lo más duro que tiene la ley de moisés y cuando clames a mí los cielos serán de bronce terrible entonces los fariseos tenían claro el reino que querían el reino que ellos querían era una reedición del reino de david que era lo mismo que quería todo el mundo los apóstoles también querían lo mismo cuando santiago y juan van donde cristo y le dicen otra versión dice que fue la mamá de ellos cuando santiago y juan van donde cristo y le dicen por favor uno a la derecha otro a la izquierda es porque ellos pensaban que ya ya se iba a acabar el tiempo duro de estar de pueblo en pueblo pasando necesidad durmiendo mal ahora ya vendrá el reino ellos se imaginaban un reino esplendoroso al estilo de david eso era lo que imaginaban los fariseos y en la lógica de los fariseos la razón por la que no llegaban esas bendiciones era simplemente porque el pueblo no estaba cumpliendo su parte de la alianza si el pueblo no cumple su parte de la alianza dios tampoco cumple su parte es decir los fariseos siguiendo la interpretación de los escribas con los que eran muy aliados veían la alianza como un contrato a partes iguales si nosotros cumplimos dios cumple si nosotros no cumplimos dios no cumple como el contrato era entre dios y todo el pueblo entonces para los fariseos estaba claro que era necesario que todo el pueblo cumpliera toda la ley y resulta que entra cristo a predicar el reino de dios cristo predica el reino de dios hasta ahí vamos bien pero hay una cosa rara y es que cristo predica el reino de dios no en clave de contrato sino en clave de regalo no en clave de simetría entre dios y el hombre como quien dice si yo cumplo dios cumple si yo no cumplo dios no cumple eso se llama simetría no en clave de simetría sino en clave de don esto es lo que deja perplejos a los fariseos los deja perplejos porque cristo no predica la alianza con dios en clave de simetría sino que cristo predica a partir de la certeza de que el hombre jamás dará la talla nosotros los humanos jamás tendremos la fidelidad de dios a menos que dios nos de de su fidelidad que dios nos de de su fidelidad que dios nos de de su fuerza que dios nos de de lo que el es fue lo que anunció joel derramaré de mi espíritu dice textualmente derramaré de mi espíritu sobre toda carne entonces la predicación de cristo del reino difiere radicalmente de la predicación del reino entre los fariseos porque para los fariseos la predicación del reino era el fruto necesario de un contrato tenemos un contrato con dios yo le pago y usted me da lo que yo pagué si yo pagué que se yo una nevera usted me trae mi nevera yo la pagué ya está ahora si yo no pagué no tiene que traérmela no me la va a traer los fariseos veían una relación simétrica con dios cristo predica una relación asimétrica una relación según la cual el hombre no puede mateo 19 le preguntan los apóstoles y entonces quien puede salvarse le responde cristo para el hombre imposible ese es cristo para el hombre es imposible pero dios todo lo puede cristo predica una relación asimétrica que sin embargo es relación de alianza porque no es contrato sino que es don es gracia es anuncio del espíritu entonces por eso los fariseos en su perplejidad no logran descifrar a cristo quien es este tipo que hacemos se está haciendo muchos milagros se preguntan unos a otros en un pasaje está haciendo muchos milagros y entonces algún escriba llega con la explicación esto es un engaño del demonio este es el demonio que quiere engañarnos ahí está este es el puro engaño del demonio el demonio quiere apartarnos del contrato por eso llegan a blasfemar de cristo diciendo que expulsaba a los demonios en virtud del príncipe de los demonios porque llegaron a eso porque ellos no podían entender otra lógica sino la que tenían en su cabeza y en la lógica de su cabeza la alianza era un contrato entre iguales cristo viene a proclamar un dios que es infinitamente más grande infinitamente más santo pero sobre todo infinitamente más compasivo un dios que ya sabe que yo por mis fuerzas ni puedo ni podré y por eso ese dios va a cumplir Ezequiel 36 Joel 3 os daré un espíritu nuevo o lo que dice Joel derramaré sobre vosotros de mi espíritu derramaré de mi espíritu solo si dios me hace semejante a el cosa que sucede por la gracia cosa que sucede por la efusión del espíritu solo si dios me hace semejante a el yo podré ser fiel a el ese es el mensaje del reino entonces viene Cristo a despreciar la ley no claro que no Cristo no desprecia la ley más bien lo que hace Cristo en cierto sentido es radicalizar la ley por favor hermanos míos jamás caigamos en el error de presentar las cosas como si el nuevo testamento es facilongo facilito el antiguo testamento era terrible era muy difícil el nuevo testamento ya es facilito no 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 eso no es lo que dice la biblia si nos vamos a apoyar en la biblia muy al contrario acuérdate en el sermón de la montaña lo que dice Cristo habéis oído que se dijo no adulterarás yo te digo que si miras a la mujer deseándola ya adulteraste a ver eso es más fácil o es más difícil entonces date cuenta Cristo no viene a rebajar la ley Cristo no viene a derrocar la ley a diluir la ley en cierto sentido Cristo viene a proponer una ley todavía más exigente porque no se refiere a actos externos o palabras sino se refiere a las intenciones mismas y al secreto del corazón la ley de Cristo no es menos exigente por favor jamás predicar eso es mucho más exigente Cristo no dijo los que estéis cansados y agobiados venid a mí y yo dejaré sin ley no dijo venid a mí mi yugo es suave mi carga ligera porque es suave el yugo de Cristo porque él lo ayuda a llevar porque él lleva la mayor parte porque es ligera la carga de Cristo porque él la ayuda a llevar porque él lleva la mayor parte pero jamás prediquemos que el nuevo testamento es laxo y el antiguo testamento estricto eso no me venga a decir el nuevo testamento es mucho más estricto en donde está en que versículo del antiguo testamento está algo comparable a esta frase amen a sus enemigos hagan el bien a los que les persiguen el señor Kiko Arguello el fundador del camino neocatecomenal se dio cuenta muy pronto que en esa frase del amor a los enemigos estaba algo que superaba todo el antiguo testamento y que no aparece en religión alguna en ninguna en ninguna parte aparece eso por eso consideró Kiko argüello que el sello del cristianismo es la frase amen a sus enemigos porque viene a trascender todo el antiguo testamento y porque viene a ser distinto de cualquier otra propuesta religiosa entonces la ley de cristo no es más suave cristo no vino a poner las cosas más suaves como quien dice ya que ustedes no alcanzan a lo que decía moisés entonces bueno vamos a cancelar esa ley intento fallido quitemos eso ese no es cristo cristo vino a poner una ley que es mucho más alta mucho más santa y si lo quieres mirar así muchísimo más exigente pero paradójicamente una ley que es posible porque porque la gracia de dios nos precede nos acompaña una ley que es más exigente pero que es más practicable porque porque el espíritu de dios obra en nosotros y estos son los hijos de dios dice san pablo en el capítulo octavo de la carta a los romanos estos son los hijos de dios los que se dejan llevar por el espíritu de dios entonces la actitud de cristo frente a la ley no es abolir él lo dice yo no he venido a abolir él no viene a abolir la ley de hecho su propuesta es más exigente pero es más cercana y más posible porque es más posible porque él la vivirá con nosotros porque él hará su obra en nosotros ya no vivo yo es cristo quien vive en mi Galatas 2 comentemos algo sobre la mujer y para no pasarnos del tiempo dejamos hasta ahí en esta predicación el comportamiento de cristo con la mujer es revolucionario en muchos aspectos recordemos tres hay un grupo de mujeres que acompañan la misión de cristo lucas capítulo 9 eso de un grupo de mujeres que estuvieran entre el grupo de los discípulos eso no existe en el antiguo testamento esa es una acción extraña de cristo además se nota que estas mujeres no eran una especie de protegidas más bien ellas protegían la misión de cristo porque dice el texto apoyaban a cristo con sus bienes dato interesante apoyaban a cristo con sus bienes ahí se nos habla de una susana de maría magdalena apoyaban a cristo con sus bienes entonces ahí hay un acto revolucionario revolucionario segundo observemos que cristo rompe los protocolos sociales con respecto a la mujer todavía en esta época veinte siglos después el contacto físico entre hombre y mujer es cosa mal vista en los países de oriente concretamente pues en los países que conservan más tradiciones antiguas vale decir países musulmanes es mal visto el contacto físico entre hombre y mujer y no hay que irse donde los musulmanes yo tuve ocasión de hacer un par de misiones en el sur de España en la zona en la zona Jaén por ejemplo y me llamaba la atención que la costumbre que tiene la gente es que se sientan círculos de hombres o círculos de mujeres es raro ver mezclados así en la calle la gente está conversando simplemente es raro ver la combinación entre hombre y mujer en lugar público es algo muy extraño que una mujer se metiera al comedor de los varones porque comían separados hombres y mujeres que una mujer se metiera al comedor de los varones y que tocara a un varón y que le tocara los pies los pies tienen un sentido bastante erótico en el en el medio oriente por eso en el texto de Isaías capítulo 6 se dice que los querubines se tapaban los pies si ustedes miran los estudios exegéticos dicen modo discreto modo eufemístico de referirse a lo que serían los órganos genitales los pies tienen un sentido bastante sexual bastante erótico en el medio oriente en el libro de Ruth Ruth se acuesta a los pies de vos ese es un mensaje es un mensaje específico estar a los pies de un hombre de un varón esta mujer ustedes recuerdan el texto del evangelio se entra al comedor de los varones toca a un varón que es Cristo le toca los pies con que con su boca besa los pies es difícil imaginar una escena más incómoda más embarazosa más fastidiosa que lo que nos presenta el evangelio por eso empiezan a murmurar y dicen este no puede ser un profeta como permite esto y la acción de Cristo es defender a la mujer la defiende la defiende como testigo de gratitud por el bien que ella ha recibido tiene mucho amor se le ha perdonado mucho tiene mucho amor la otra escena que debemos recordar y que desde antiguo lo han proclamado los padres de la iglesia es que Cristo envía como primera testigo de la resurrección a una mujer jamás eso cabía en cabeza de judío jamás la primera testigo de la resurrección es una mujer María Magdalena que quiero decir con estos ejemplos y se podrían encontrar otros que quiero decir con estos ejemplos que la actitud de Cristo con respecto a la mujer es una actitud que solo podemos calificar de revolucionaria dada las costumbres de aquella época obviamente dado el contexto y porque estoy destacando eso porque esto nos demuestra palmariamente que Cristo no estaba limitado por protocolos sociales que Cristo estaba por encima de esos protocolos costumbres normas no escritas Cristo estaba por encima de todo ello y porque lo estoy destacando lo estoy destacando para decir que no cabe el argumento de quienes dicen que Cristo estaba condicionado por las costumbres de la época y que por eso no eligió mujeres entre los apóstoles la libertad que muestra Cristo por encima de las simples normas sociales la libertad con la que obra Cristo en general en todas sus cosas pero muy particularmente muy particularmente con respecto a la mujer no dan espacio no dan espacio para pensar que Cristo estaba coartado coaccionado por normas sociales y que por esas normas sociales no eligió mujeres el que envió como primera testigo una mujer el que permitió que sus pies fueran besados en público por una mujer el que se quedó a solas hablando junto al pozo con una mujer el que se dejó acompañar por mujeres y apoyar por bienes de mujeres no estaba sometido a ninguna norma social no me vengan con esa historia y porque esto es relevante mencionarlo en un retiro sacerdotal para que entendamos que nuestra virilidad que nuestra masculinidad que nuestra capacidad de ser auténticos hombres y varones es algo querido por Dios es algo querido por Cristo Cristo me quiere enteramente varón así como me quiere completamente célibe y absolutamente entregado a él es muy importante que no queden dudas en nosotros sobre esta materia porque ya he leído en varios textos especialmente la llamada teología feminista que dicen Cristo hubiera podido escoger mujeres perfectamente hubiera podido escoger mujeres sino que en atención a las costumbres de la época y otros dicen condicionado por la cultura del momento condicionado condicionado me dices Cristo condicionado cuando has visto tú a Cristo condicionado cuando has visto tú que Cristo se deje limitar por una simple norma social cuando el que sacó su mano para tocar al leproso en contra de lo que decía la ley de Moisés el que defendió a los apóstoles que comían espigas el sábado el que se dejó besar los pies por una mujer condicionado me vas a decir que estaba condicionado Jesús el hijo del Dios vivo el verbo encarnado condicionado revisa tu cristología hermano o hermana según el caso porque estoy insistiendo en este tema de la mujer porque es muy importante como lo han dicho grandes personalidades que tiene nuestra iglesia cito entre otros otra vez a benedicto hay una crisis de masculinidad y hay una crisis del padre en la sociedad de la figura paterna y esa crisis también se entra en la iglesia y es muy importante que nosotros en nuestro retiro espiritual tomemos conciencia de que cristo nos quiere viriles cristo nos quiere plenamente masculinos cristo nos quiere completamente varones y al mismo tiempo nos quiere completamente castos completamente célibes por una sola razón porque el reino de Dios lo merece todo pero viriles y varones y masculinos tenemos que ser clarísimamente y a quienes tenían dudas sobre este tema ya el papa francisco les habló con mucha claridad cuando dijo criterios de selección para candidatos al sacerdocio no tengo que añadir más uno de los criterios es completamente varones completamente varones y para mí esto es muy liberador muy liberador en qué sentido en el sentido de percibir en mi propio cuerpo de arriba abajo como se dice que Cristo amó y ama todo mi cuerpo de varón y quiere todo mi cuerpo de varón toda mi fuerza de virilidad al servicio de su reino esto es importante y esto es profético como el mismo Cristo varón perfecto varón íntegro absolutamente completo en su naturaleza humana y completamente dedicado a la gloria del padre y a la proclamación del reino esa es la importancia que tiene este tema de la mujer gloria al padre y al hijo y al espíritu santo no 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 Gracias.